Muy buenas amigos, muy buenas seguidores del canal, seguidoras, seguidores, espero que estén bien. Pues aquí les traigo una vez más otra máquina de colgar, tipo Barton de colgar, ¿verdad? En este caso con la temática de Maxi Cerceta, un clásico de los dibujos animados. Y aquí podemos ver el otro lateral. Y bueno, quería mostrarles un poquito más. Esta tiene Justin tipo Euro Justin 2, ¿verdad? Hay opciones más económicas a la hora de poner componentes y más caras. En este caso hemos puesto Justin debate tipo Euro Justin 2. Vamos a echarle una jugada. Esta es la máquina. Espero que les guste, les mando un fuerte abrazo. Ya pronto estaremos en el canal con los directos y colgando alguna cosita más, como estos contenidos. Un fuerte abrazo y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a dejar ahí un poquito más el juego. O podemos cambiar de juego. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un juego este de Capcom. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar la parte de abajo. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar la parte de abajo. La altura que se vería la máquina sería más o menos esta. Bueno, a la altura se la da cualquiera Esto Vamos a poner Fin Bueno Eso sería todo Un fuerte abrazo gente Espero que anden bien